¿Trabajas como domiciliario en Didi, Rappi, Merkeo u otra plataforma digital de reparto? Entonces quédate porque esta información te va a interesar. El Gobierno Nacional radicó hace unos días la nueva reforma laboral, con la que busca realizar cambios de fondo en el mercado laboral colombiano. ¿Esto cómo afectaría a los trabajadores de servicio de reparto? En la reforma se propone que las relaciones entre las empresas de plataformas digitales de reparto y los trabajadores sea de carácter independiente o dependiente según su elección. En cuanto a los dependientes, la empresa deberá realizar las cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, según las proporciones acordadas en las normas vigentes. Por otro lado, los independientes no están obligados a aportar acuerdos de exclusividad, es decir, que el trabajador digital podrá decidir si quiere trabajar en diferentes plataformas digitales. Además, contarán con el pago del 60% de la seguridad social por parte de la empresa. El 40% restante será obligación y responsabilidad del trabajador. Por su parte, la empresa deberá garantizar el cubrimiento en materia de riesgos laborales. Tanto para trabajadores independientes como dependientes de plataformas digitales se pretende garantizar el derecho a solicitar la revisión humana frente a cualquier decisión tomada por un sistema automatizado. Es decir, que un trabajador o trabajadora digital no podrá ser restringido o cancelado de la plataforma ni retenida su remuneración injustificadamente. Si te gustó este contenido, compártelo y dale me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!